Hola amiguitos, ahora vamos a aprender los animales de la granja solo para bebés. Aquí conocerás el caballo, la vaca, la oveja, el cerdo, las gallinas, el pato. Miren, aquí tenemos el conejo. Al conejo le gustan mucho las zanahorias. Luego, tenemos aquí a nuestro amiguito el pato. El pato es una ave bien bonita que le gusta nadar en el riz. Aquí tenemos a la cabra. Ella también nos brinda la leche. Cabra. Y aquí se encuentra la oveja. ¿Cómo dice la oveja? Me, ¿no? Su clásico sonido. Y aquí presentamos el asno, o también llamado burro. Burro. Luego tenemos a unos animalitos bien veloces, que son los caballos. Caballos. Miren, ¿quién nos despierta en las mañanas? El famoso gallo, con su kikiriki. Kikiriki. El gallo. Y la señora, muy conocida, es la vaca, quien nos da mucha leche, el cual es utilizado para hacer quesos. Vaca. Aquí tenemos la gallina, quien es la que nos provee de los huevos. Ella pone muchos huevos. Y aquí están los pollitos. ¿Cómo dicen los pollitos? Pío, pío, pío. Y acá tenemos al cerdo. También lo conocen como chancho. Muy bien, niños. Muchas gracias.